para mí es un placer siempre presentar a nuestro invitado a mi invitado pero hoy realmente presta mucha atención porque lo de hoy realmente vale la pena nos acompaña la soprano beatriz lozano bienvenida cómo estás mucho gusto gracias por invitarme gracias por estar acá gracias por estar acá beatriz lozano soprano uruguaya uruguaya bien formada en comencé mis estudios en uruguay bueno de niña concurría a la escuela de iniciación musical de educación primaria instituciones que en uruguay realmente acompañan la formación del niño gratuitamente que son muy aconsejables de poder hacer dar esos recursos y usarlos y bueno y después volé a italia para estudiar italiano con una beca del instituto italiano de cultura de uruguay y fui a hacienda una ciudad en toscana hermosa donde me quedé y pasaron muchos años exactamente veinte años veinte años recorriendo en italia y cinco años en inglaterra bien ahí te seguiste formando ahí me formé principalmente la formación continúa toda la vida imagínate pero bueno fueron años de formación y de trabajo también actualmente sos docente también soy docente de canto lírico en la escuela universitaria de música que pertenece a la universidad de la república que está junto a bellas artes ahora van a formar la facultad de artes institución pública a disposición de toda la población que quiere acercarse al arte ya sea al artes plásticos a la danza a la música la institución está en la calle 18 de julio y gaboto al lado de la biblioteca nacional que que manzana esa no hay ya está aquí derecho la universidad de derecho el liceo en que ser soprano en uruguay como es ser soprano en uruguay bueno es una gran felicidad como decía haber retornado a mi país y poder volcar lo que aprendí en europa poder trabajar como docente poder colaborar en la parte artística especialmente del canto lírico en la universidad de la república bueno eso fue un un deseo de mí o de toda la vida poder perfeccionar me trabajar en otros países en la cuna de lo que es el canto lírico que está en italia principalmente en europa y volver a mi país y poder estar aquí con mi familia con mis seres queridos con con mi gente uruguaya y bueno trabajar justamente en esto en una institución tan prestigiosa el proyecto que está actualmente así como naciendo no hay un proyecto naciendo bueno hay contanos de eso hay un premio exacto que es el premio fondos concursables de la cultura del ministerio de educación y cultura de uruguay para especialmente un proyecto llamado ópera niños los niños en escena que es de la categoría música sabemos que los fondos concursables es un aporte un apoyo que hace el ministerio a proyectos de mucha categoría de muchas índoles en este caso nuestro es dedicado a los niños y con la música es un apoyo económico que brinda el es un premio económico que permite que él el proyecto se realice en definitiva y siga creciendo de qué se trata quienes participan de ese proyecto bueno varios artistas los protagonistas de este proyecto son el profesor un richard es un alemán cantante lírico docente de la escuela universitaria de música de la cátedra que bueno vive hace años en uruguay y es más uruguayo que nadie toma mate ya no es y obviamente está conformado por dos pianistas patricia mendoza también de la universidad de la república y es aquí en la red de una artista plástica laura lozano encargada en este caso de ópera niños de trabajar con material reutilizable para esta apuesta con unas pelucas que ya estarán viendo los vídeos y bueno y el protagonista los protagonistas principales son los niños y las niñas perfecto que se acerca muy lindo cuando hablamos de niños de qué edad estamos hablando cuáles son los niños que están participando en este momento porque en este momento la ópera está funcionando está funcionando si está rodando qué edades tienen bueno ha llegado en niños de dos años dos años dos años que se involucraron fantásticamente claro participaron en los juegos en las propuestas lúdicas que hay al interno del proyecto de la ópera cuando va rodando la ópera en escena hay momentos de juego para ellos momentos de canto otros en otras propuestas momentos coreográficos y participan de todas edades principalmente desde los cinco a los doce años como la franja que más han aprovechado y en niños y en chiquitos bien chiquitos cuál es la propuesta o cuál es la temática de esta ópera de niños de niños para niños y para adultos para todas las personas que quieran verla justamente y puntualmente la ganadora del premio del mec eh se basa en en la música de mozart se llama mozart on the beach mira mozart en la playa porque porque comenzamos en el verano rodando esta ópera en las costas de rocha en la paloma justamente y bueno como es opera niños y es opera tenemos que homenajear a un compositor grande de la música universal como es mozart claro por otro lado la temática se comenzó a encaminar por qué pasan las costas de nuestro país cuando llega el momento del verano cuando empezamos a ir a la playa en diciembre y vemos que hay una cantidad de contenidos plásticos de bolsas de botellas de material eh depositado eh y bueno y eso no es solamente aquí es en todo el mundo es una tarea que realmente nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que realizar reciclar reutilizar todo eso eh limpiar sí sí que es una tarea de todos para todos de todos para todos entonces la ópera con música de mozart y con textos de Ulrich Schrader se orienta a cómo hacer con todo este material plástico la la familia mozart que vivió en salzburgo en los años mil setecientos cincuenta no tenía elementos plásticos a disposición entonces se telestransporta a las playas de rocha y se encuentra en estas playas con una cantidad de material y objetos y qué son estos objetos y para qué sirven ahí los niños ya empiezan a interactuar se llama plástico son botellas son bolsitas eh las las bolsitas de la leche nosotros quedamos y qué cómo y para qué sirven y bueno y ahí se empieza a generar todo un trabajo de de enseñanza de concientización de lo que es este este reciclar universal que debemos hacer más en este mes no en este mes que bueno lo súper ya este la conciencia de que bueno querés llevarte la bolsita la tenés que pagar y ahí cuando tenemos que pagar todos pensamos quiero la bolsita o no la quiero la bolsita está está perfecto es fácil trabajar con niños por supuesto sí son muy espontáneos muy creativos imagínate bueno es una felicidad trabajar con ellos tenemos siempre tenemos que planificar y programar el trabajo pero en realidad nos dan una cantidad de sorpresas nosotros con una asociación de rocha para la limpieza de las lagunas de rocha programamos al terminar de lado de la ópera porque en la ópera la escena está llena de elementos objetos plásticos que estamos siempre interactuando con ellos yo tengo un personaje por ejemplo que soy la reina del plástico que viene traído de la reina de la noche de la ópera de mozart la flauta mágica donde yo canto yo digo el plástico vencer a nadie nos nos va a vencer con todo este plástico en realidad soy un personaje malo y traigo y paso plástico por toda la escena y con los niños y todos los niños ahí participan encantados porque empiezan a limpiar la asociación trajo un gran contenedor y terminamos la ópera con la marcha tuca turca de mozart en varias digamos movimientos alegro o adagio y los niños se van moviendo y van tirando la bolsita dentro del contenedor cuando viene el alegro entonces todo y había unos chiquitos que yo no sé si tenían uno o dos años que yo los tuve que levantar para que tirara la bolsita adentro del contenedor sí y eso este es un trabajo también un poco que te lo encontrás a medida que está transitando la escena que los niños pueden salir con preguntas con claro claro sí 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 la espontaneidad espontaneidad y creatividad que tenemos que tener en cuenta siempre para mí es súper importante recalcar esto es que el arte está en los niños y que nosotros somos como a veces los responsables de como como aplacar eso no esa esa necesidad de esa ansiedad de esa creatividad que tienen por excelencia que muchas veces la opacamos o por nosotros no tener conocimiento que tenemos acceso a estas cosas a partir de que son gratuitas en realidad pues entonces decir bueno en lugar de meterle una pantalla adelante decir bueno me tomo el trabajo abuela tía de hacerlo participar de un proyecto como esto es abierto a todo público como me puedo acercar bueno nosotros estamos en la universidad de la república en la cátedra de canto allí ahí tenemos nuestra contacto a través de la sede poner a través del mail con los profesores bueno mi nombre es beatriz lozano y ulrich schrader se pueden acercar a través de ese camino igualmente nosotros estamos organizando para las vacaciones de septiembre bien espectáculos de ópera niños y van a salir publicados perfecto este tenemos una página web ópera niños bien eso es todo todos los detallecitos esos van a quedar acá escritos y también quedan la producción por alguien que de repente ahora yo les digo siempre que tengan el papel y lápiz al lado pero a veces se me este de repente no tiene el papel y lápiz al lado pero bueno saben que se pueden comunicar con la producción y saben que los vamos a informar y que los vamos a poner en contacto y realmente es una ocupación maravillosa exacto sí es un privilegio poder estar en contacto con la música con el arte y con la y con los niños bueno aún más no 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 una una materia prima este absolutamente maravillosa beatriz te agradezco infinitamente tu tiempo y tu visita y bueno y estamos a las órdenes para gracias por difundir estos temas no no es maravilloso a ellos a los chiquitos muchas gracias muchas gracias a ti bueno nosotros nos vamos yo te voy a estar esperando acá vos quédate ahí